Avanzamos con las noticias. Le contamos que un grupo de policías de la FEL-N y DICCOIN llegaron de manera violenta hasta tiendas de venta de la hoja de coca. Esto en la zona de la Virgen de Luján. Se llevaron taques de coca. Este es el momento registrado por las cámaras de seguridad. Según ellos dijeron que son de DICCOIN. ¿Cómo ingresaron? ¿Quién le dijeron? Me dijeron, muéstrame su hoja de ruta y su licencia de funcionamiento de coca. Y yo les mostré. Y querían que lo tengan en mano, pero en mano no lo tenía. Así que rapidito ellos actuaron y querían entrar a la fuerza. Y yo les dije, ¿por qué se tienen que entrar? Su orden. Nosotros no necesitamos orden para entrar. Se ve que ellos entraron de forma agresiva. Sí, todo fue agresivo. Y al ratito, hasta sacar la coca, sacaron la coca del camión a la fuerza. Forcejeé, me lastimé las manos, todo tanto forcejear. Y no les importó que estaba mi bebé igual detrás y igual se lo llevaron. Y no querían ni siquiera pesarlo, cuánta cantidad estaban llevando. Y yo les dije, pesámelo por lo menos. Y de esa manera recién lo pesaron. Y no querían ni dejarme ningún documento, ni una hoja para ir a recoger. ¿Le dejaron algo, sí? Sí, ahora sí. De lo que yo le exigí, sí. Porque yo le agarré del brazo a uno de ellos y no le solté. Tienen que dejarme algo para ir a recogerlo. De esa manera recién me dejaron. ¿Cuántas personas ingresaron? Tres, cuatro son, porque eran más de cinco, unos seis eran. Pero aquí han entrado tres, cuatro, cinco eran. El calor del rato de ese momento no me fijé ni siquiera bien cómo fue rápido fue la cosa. Pero revisamos las cámaras de seguridad, las imágenes que han quedado grabadas. El momento en que ingresa este grupo de policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y de D-Coin para poder secuestrar los taques de coca de forma agresiva, de forma violenta, hasta estos puestos en la zona de la Avenida Virgen de Luján. Las cámaras muestran el momento en que los policías ingresaron a estas tiendas y se llevan estos taques de coca. Ingresaron, como lo decía, la persona afectada sin autorización, sin pedir permisos, se llevaron los taques. Las víctimas están denunciando que esto se da de forma frecuente y que están exigiendo que se les devuelvan su dinero. Y están aprovechándose de la situación. Es lo que denuncian las personas afectadas que son propietarias de estas tiendas, de donde los policías se llevaron los taques de coca. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Preste mucha atención porque en La Paz la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha identificado a personas que se hacen pasar por policías para extorsionar y logran extorsionar con 2.000, 4.000 bolivianos a través de las redes sociales. Siguiendo un modus operandi de captación a través de redes sociales en las que se lanzan invitaciones o solicitudes de amistad de manera imprevista, ¿no?, en contra de las que a futuro van a ser víctimas de extorsión. Entonces, a partir de estas solicitudes de amistad, inicia un proceso de entrar en confianza entre las personas. A partir de allá, a partir de allá, esta persona que solicita la amistad envía también fotografías, a veces explícitas. Y lógicamente, esto genera ya esa relación de condicionamiento, de pendencia, que hace después a esta posibilidad de extorsión, ¿no?, por parte de esta persona. Entonces, a la vez recibida estas fotografías, lógicamente, amenaza a la persona de que, si no quiere ser denunciado en las instancias correspondientes, pueda acceder, digamos, a otorgar o errogar cierto tipo de gastos. Entonces, se dan este tipo de situaciones. Lo que es más llamativo es que este tipo de extorsiones la hacen a nombre de funcionarios policiales que trabajan acá en esta fuerza especial, que son dependientes de la división de tráfico de personas, que señalan que si el caso no quiere que siga adelante, cuanto al procesamiento de la denuncia, entonces, lógicamente, tendrían que erogar dineros que oscilan entre un monto de 2.000 a 4.000 bolivianos, ¿no? En Santa Cruz, el cuerpo de un hombre de 44 años fue encontrado sin vida en un alojamiento en la zona de La Ramada. La policía está investigando un presunto homicidio, tomando en cuenta que el informe forense da cuenta de que el hombre murió estrangulado. Presumen un robo. Se hizo el levantamiento legal de un cadáver el día sábado del interior de un alojamiento ubicado en la zona de La Ramada. Las causas de la muerte que se ha determinado, asfixia mecánica por sufocación y también politraumatismo. La circunstancia que conllevaron a tener este resultado de la muerte de la víctima está sujeta a investigación aún, porque también está en proceso de investigación identificar a la persona que ingresó acompañando a la víctima al interior del alojamiento. ¿Dónde fue encontrado? Él fue encontrado en el interior de una habitación del alojamiento. ¿Ha tomado declaración al encargado, al administrador, ha manifestado algo? Sí, se ha librado las órdenes de citación a efecto de tomar declaración a estas personas. Entonces, la versión que ellos han dado a conocer, identificarían a la persona que ingresó acompañando a la víctima. ¿Con quién entró? La víctima ingresó acompañado de una persona de sexo masculino. ¿Y no se sabe quién es? ¿Ha podido ver las cámaras de seguridad? De acuerdo a los datos registrados en el libro de ingreso al alojamiento, esos datos aparentemente son datos falsos, que no corresponden a la identidad de la víctima y como tampoco a la identidad del acompañante que ingresó con la víctima al interior del alojamiento. Vamos a cambiar de información y en este momento nos trasladamos en vivo hasta la sede de gobierno en la calle Ayacucho, en las instalaciones del Banco Central de Bolivia, a minutos de que se cumpla la jornada de compra de dólares. Continúan las largas filas. Saludamos a Daril Cuarite. Buenas noches, Daril. Muy buenas noches, Mercedes, y buenas noches a toda la gente que nos sigue a nivel nacional. Efectivamente, nos encontramos en lo que es afuera del Banco Central de Bolivia, donde continúan las filas, como ya lo mencionabas, Mercedes. Como puedes observar, la población continúa con respecto a estas filas que se hacen para adquirir justamente el billete norteamericano. Comentarte, Mercedes, que el pasado fin de semana ya no había filas, por lo menos el pasado sábado, y pues la misma gerente de tesorería de la institución nos indicaba de que se habrían acabado estas filas. Pero como puedes observar, continúan estas filas y pues la población continúa esperando. Vamos a consultar a propósito, ¿desde qué hora están esperando haciendo las filas correspondientes? Y pues también la gente está cansada, obviamente, después de que se está a la espera de varias horas. Señora, buenas noches. ¿Desde qué hora está esperando? Desde las cinco de la tarde. Desde las cinco de la tarde. ¿Le dijeron que le iban a atender? Sí. ¿Le dieron fichas? No, nada. Hasta las nueve la atención, ¿verdad? Sí, eso es lo que indicaron. Muchas gracias, señora. Ahí está, como han escuchado, algunas personas desde las cinco de la tarde están haciendo la espera. Vamos a continuar preguntando. Señor, buenas noches. ¿Desde qué hora está esperando? Igual, desde las cinco. ¿Cinco de la tarde? Sí. ¿Le dieron ficha? ¿Qué les dio? Todavía no, todavía no. ¿Qué les dijeron? ¿Les van a atender? No, creo que nos van a dar ficha, pero creo que aparte están haciendo fila para dormir. ¿La mañana? Sí, sí, pero no quieren que estén por acá, entonces les mandan a la esquina. ¿Ustedes le dijeron que le iban a atender hoy? No, 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 no. O sea, creo que están dando fichas allá. Estoy esperando todavía la fila. ¿Y mañana de nuevo va a ser fila? No sé, voy a ver, voy a ver. Muchas gracias, muy buenas noches. Como puedes ver, Mercedes ya están esperando a que se les pueda dar una ficha correspondiente y pues solo están dando fichas. A ver, vamos a preguntar, aquí hay un señor que se está quedando... Señor, buenas noches, ¿qué nos mencionaba? Mira, solamente fichas nos está dando para el 23 de marzo, imagínense, una semana tenemos que esperarlo. ¿Les dio alguna explicación? Dice que ya para mañana ya tienen otras personas fichas, pero yo estoy esperando casi desde las tres y media. Y mire, yo me he dejado y había pasado rápido ya porque tenía que ir a dejar a mi mano. No hay información adecuada, aparte de eso, que dejan para ese colar acá y nunca avanza la fila. Por otro lado, no... No, no informa todo lo que es. Aquí es todo mentira. Dice que no hay fila, nada, igual hay fila. Y nos dan para el 23. ¿Usted igual le dieron para el 23? A todos van a dar para el 26. Estamos haciendo filas solo para que nos den ficha para el 23. Imagínense, para el 23 es una semana que vamos a esperar. Y hasta mientras el 23 ya me lo voy a gastar, ¿y con qué voy a comprar? Bueno, muchas gracias. Como has escuchado, Mercedes, amigos, a nivel nacional, llega hasta ahí lo que es la fila. Pero más allá, si me puede acompañar cámaras, vamos a venir a este sector. Ya se encuentran personas haciendo fila también por este sector. Indican que ya sería para dormir. Como puedes ver, Mercedes, la fila llega hasta la final a Yacucho, casi llegando a la Potosí. Y pues, como puedes observar, ya vamos a preguntar acá a la señora. Señor, ¿está haciendo fila para buscar dólares? Sí, señor. ¿Va a dormir esta noche? Sí, voy a dormir. ¿Para mañana? Para mañana. ¿Aquí se va a quedar acá durmiendo? Sí, acá. ¿Aca es la fila para dormir? Sí. A ver, vamos a seguir por acá, por este sector. Señor, ¿va a quedarse aquí esta noche? Sí, sí, es necesario. ¿Qué le dijeron? Que la atención va a ser para la próxima semana. Depende de cómo se tornen las cosas, la situación. ¿Se va a quedar haciendo fila? Sí, es necesario. Hay gente que necesita. Muchas gracias. Sí, es el único lugar, aparte que es el único lugar donde están haciendo el cambio. Muy buenas noches. Ahí está Mercedes. Como puedes observar, la fila continúa por ese lado. Y pues hay algunas denuncias que indican que ya las fichas las van a vender. Bueno, las están dando en todo caso para la siguiente semana, para el 23 de marzo por lo menos. Esta es la denuncia de los ciudadanos que están haciendo filas a esta hora de la noche, cerca a lo que es el Banco Central de Bolivia. Este es el informe que tenemos, Mercedes. Como puedes observar, las filas continúan en el Banco Central de Bolivia. Y continúan llegando personas, Darío. Van a tener que pernotar en medio del frío también, fuera del Banco Central de Bolivia, para poder comprar los dólares. Y es más, no lo van a poder hacer mañana, porque estábamos escuchando que les han dado ficha para la siguiente semana. Gracias por el informe en vivo, Darío. Buenas noches. Muy buenas noches, Mercedes. Hasta cualquier momento con más información. En temas de salud sigue el problema. El dengue sigue siendo el gran problema en el departamento de Santa Cruz, que es el más golpeado del país. La situación es crítica. Y el ministro Jason House ha enumerado todas las acciones que se han realizado para combatir el dengue. Y también ha cuestionado duramente el trabajo de la gobernación, asegurando que la población se da cuenta de quienes trabajan contra el dengue y quienes hacen politiquería. El pueblo no es tonto. El pueblo sabe quién está trabajando por su pueblo y quién quiere hacer política. Ni siquiera política. Quién quiere hacer politiquería con la salud. El ministro de Salud, Jason House, enumeró las acciones que se realizaron contra el dengue y la situación crítica de contagios en el departamento de Santa Cruz, como el presupuesto que se ejecutó, las camas de atención y el hospital móvil que funciona en el país, comparando con las acciones que realizó la gobernación cruceña. Hemos entregado 151 ítems para habilitar la mayor cantidad de camas. Hemos entregado al hospital de Montero, que no ha sido inaugurado todavía, pero ya está funcionando. Hemos ampliado primero desde 12 camas, hemos logrado ampliar a 20. Luego de 20 a 37 camas. Ahora, de 37, hace pocas semanas, hace dos semanas, si mal no recuerdo, hemos ampliado de 37 a 101 camas, que están disponibles con todas las especialidades para la población cruceña. Como Ministerio de Salud, hemos conversado con las distintas cajas para que se atienda a pacientes asegurados y no asegurados. La semana pasada, hemos inaugurado un centro pediátrico dependiente de la caja de la banca estatal, destinada específicamente a atender pacientes con dengue. Como Ministerio de Salud, hemos implementado un hospital móvil que tiene capacidad para internar 40 personas y que atiende a 60 personas hora. Estamos hablando de un hospital que hasta la fecha ha atendido más de 20.000 pacientes. ¿Cuántas de las acciones que estoy enumerando puede enumerar así la gobernación de Santa Cruz? Mientras tanto, el municipio continúa trabajando en la fumigación para eliminar al Aedes aegypti, el mojito portador del dengue. Nos trasladamos en vivo hasta la zona del Alto San Pedro, donde se encuentra Franklin Mamán y nos muestra el trabajo de los funcionarios municipales. Franklin, buenas noches. Así es, Mercedes. Buenas noches. Nos encontramos en la unidad Alto San Pedro, en la ciudad de Santa Cruz, en donde el municipio está realizando trabajos nocturnos para la lucha contra la epidemia del dengue. Estamos con la Secretaria Municipal de Salud para conocer a detalle el trabajo. Doctora, ¿qué trabajo se va a realizar esta noche en esta unidad educativa? Bueno, muy buenas noches. El día de hoy se continúa con la fumigación en las diferentes unidades vecinales. Estamos trabajando hoy día en el distrito 2 y 8 y también en el módulo educativo aquí en el Alto San Pedro, en el distrito 4, con fumigación y destrucción vectorial también en los diferentes sectores de los barrios. ¿Cuántas unidades educativas por día se está abarcando? Se abarcan alrededor de 5 a 10 unidades educativas por día y por la noche, generalmente, 2 a 3 unidades educativas. Entonces, es un trabajo que se viene desarrollando ya hace varias semanas y vamos a continuar en lo que dure todavía la emergencia por el dengue. Doctora, el CEDES informó que hay una desescalada de casos en el municipio de Santa Cruz particularmente. ¿Hay un descenso también? Estamos todavía evidenciando un alto número de casos positivos que debido también a la disponibilidad de pruebas rápidas podemos obtener en mejor tiempo y en mayor oportunidad los casos, los resultados positivos. Se espera de que esta alza de casos dure por lo menos una semana más para comenzar la desescalada y vamos a estar en esta semana en observación todavía y análisis de los casos para poder ya confirmar o no una desescalada. Es muy prematuro decir que hay una desescalada. Vamos a analizar todavía el caso y en base al criterio epidemiológico se va a determinar esto. ¿Hay un descenso en la ocupación de camas? ¿Los hospitales cómo están? ¿Municipales? Tenemos todavía una alta demanda dentro de los diferentes centros y hospitales. Sin embargo, tenemos disponibilidad de camas, tenemos camas libres y esta semana se va a verificar la posibilidad de ampliar las camas no solamente para dengue sino también para otras patologías. Muchas gracias, doctor. Es el informe que tenemos a esta hora de la noche en Mercedes. Como podemos observar, la alcaldía ha movilizado tanto a funcionarios públicos como a gendarmes para realizar el fulminado de unidades educativas. Un promedio de cinco unidades educativas por día es el que está trabajando el municipio cruceño acá en la ciudad de Santa Cruz. Gracias, Franklin Mamani. Es el trabajo de las autoridades municipales en Santa Cruz, pero también hay un trabajo que debe realizar la población para poder eliminar los criaderos de mosquitos. Gracias, Mercedes. Gracias. Y es que la capital cruceña en Santa Cruz registra el 60% de los casos de dengue en el departamento. Sin embargo, se ha hablado de una desescalada, sería la tercera semana de la desescalada gradual de los casos de dengue. Pero no hay que confiarse, hay que seguir luchando contra el mosquito. Tres semanas de desaceleración consecutiva, continua, de desescalada de nuestra curva epidemiológica que nos muestra que todo lo que estamos realizando, todas las acciones realizadas para contener, mitigar y controlar la epidemia del dengue. No podemos decir aún de que se controló la epidemia, sino de que debemos consolidar la contención de la enfermedad desde todos los ámbitos. Y basados en esta estrategia de gestión integral, donde tenemos que ver el tema de atención al paciente, laboratorio, y principalmente el tema comunitario, porque es una enfermedad de corresponsabilidad comunitaria. Fuimos reduciendo los casos, 200, 300 casos por semana, para colocarnos la última semana epidemiológica en 1.053 casos. Tres semanas consecutivas en descenso que nos están llevando al camino del control de la enfermedad. Aún no, aún estamos en situación de epidemia en el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz, municipio, el municipio más golpeado por los casos, concentra el 60% del total de casos del departamento de Santa Cruz, con 6.225 casos, con una mancha urbana impresionante. Los óbitos ya sabemos que son 38, 33 ya confirmados por el Comité Científico y por nuestro sistema de información en salud, y 5 óbitos que van a ser analizados en los próximos días. Pausa de Noticieros de TV. Y cuando regresemos, estaremos mostrando cómo finaliza lo que es la presentación oficial de las candidatas a reina hispanoamericana. Esta es la fotografía final que se toma de todo el...